¿En serio? ¡Pimbre! ¡Oh, qué original! ¡Esto es muy maduro! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¿Se han preguntado cómo es crecer en una gran familia? Bueno, también, mi maestra. Nuestra tarea de clase es hacer un reporte de nuestras familias. Con diez hermanas, puedo resumir la mía en una palabra. ¡La familia Loud! Me tomó tres semanas. Cuatro cajas de pasta, dos tubos de pegamento y 27 paletas. Pero la pieza central de mi proyecto al fin está terminada. Una muy aguda presentación de la familia Loud, diría yo. Pero hacer esta cosa fue la parte sencilla. El verdadero reto es llegar a la escuela a tiempo y de una pieza para entregar mi reporte. Suena fácil, ¿no? No es mi casa. Si quieres que tus diez hermanas estén en la puerta a tiempo, tienes que levantarte muy temprano y debes tener un plan. Niñas, ¿dónde les hagas? Son mis ensayos. El monstruo de diez cabezas ha despertado. ¡Deseenme suerte! Ay, no, Luan. Eso ya lo veremos. En balde no es una opción. ¿Entendiste? Llevaré esto al auto luego. Pero primero... ¡Luna! ¿Algo de música para el hombre con el plan? ¡Hecho, hermano! ¡Espídola! ¡No, espío! ¡Suéltalo! 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 ¡Ya basta! ¡Ey! Mitad para Lola, mitad para Lana. ¡Gracias, Lincoln! Buenos días, Lincoln. Buenos días, Lucy. Para mi nuevo poema, dime algo que rime con el eje. ¿Qué tal pedir? ¡A vestirse, Lily! ¡Oye, Lincoln! ¡Pierta rápido! Buena atrapada, Lincoln. Buen pase, Lynn. Sí. Por Dios, Bobby. Literalmente tenía que llamarte enseguida. Estoy emocionada por el baile de bienvenida. ¡No sé, no! ¡Ay, eres un encanto! No te ha caído la última gota. ¿Entiende? ¿Qué es lo que quieres? Lori, ¿podrías colgar el teléfono y prepararte para la escuela? Calma, tonto. Soy muy capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿Nenny? Nota para mí. No camines y mastiques al mismo tiempo. ¡Se agota el tiempo! ¡Lincoln, piensa rápido! Muy bien. Me le llevaré abajo. ¿O no? ¿Qué es todo esto? Es mi equipo, hermano. Tengo ensayo. ¿Y quién es ese? Es mi ayudante, Chunk. No, 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 no. Él no era parte del plan. Tú, largo. Yo me encargaré de esto. Gracias, hermano. ¿Qué es todo? Operación terminada. Y con diez minutos libres. Una primicia en la Casa Lau, diría yo. Andando. ¡Alto! ¡No! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Todo este trabajo! ¡Para nada! ¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Cómo? 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 Si terminaste de autocompadecerte, tal vez podemos ayudar. Sí. Once manos son mejor que una. Trato de no perder la cabeza. Sí, cada pequeño detalle estará bien. ¿En serio? ¿Me ayudarán? Es lo que las familias hacen, ¿no? Pero, ¡ah! Debo entregar este reporte en diez minutos. Y quedó destruido. ¿Qué pueden hacer ustedes? En conclusión, en mi familia, cada día es un reto. Pero yo sé que cuando las necesite, mis hermanas siempre estarán ahí para mí. Todas ellas. Y claro, la vida en la Casa Loud puede resumirse en una palabra. Caos. Pero amo ese caos. Y no lo cambiaría por nada en el mundo. Fue un reporte fantástico, Lincoln. Te daré una A. Mejor que sea una A menos. ¡En balde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, clase. Vamos a la mitad de nuestro proyecto de reducción de energía. Veamos cómo lo han hecho. Excelente. Muy bien. ¡Oh! ¡Muy impresionante, Clyde! Gracias, Maestra Johnson. Nuestra casa tiene energía solar, así que no quemamos combustible fósil. ¡Maravilloso! Están haciendo un gran trabajo al reducir su impacto ecológico en casa. Y si siguen así, definitivamente ganaremos el reto de salven al oso polar y podremos escogerle un nombre a este pequeño. ¡Oh! ¡Oh, Lincoln! Veo que no has hecho ningún progreso. ¿Qué dice esto? Ten corazón, haz tu parte. ¿No te interesan los osos polares? ¡No, no es eso! Yo pienso que son asombrosos. ¿Qué cosa? ¿Odias a los osos polares? ¿Estás en contra de ellos? ¡No! ¡Me encantan! ¡Son geniales! ¡Oh! ¡Si nos haces perder, Lincoln, serás un rechazado! ¡Mejor podrías echar tu vida social por la ventana! ¿Cómo voy a reducir nuestro consumo de energía? ¡Tengo 10 hermanas! ¡Ya sé! Atacamos por la izquierda y ¡aniquilamos! ¿Qué? ¿Aniquilar a mis hermanas? No, no. Hablaba de nuestro plan para el torneo en línea de espadas y cyborgs mañana. La preparación es la clave de la victoria. Oh, sí. No te preocupes. Estaré listo. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Escuchaste nuestra clase? Si no tengo mi ecómetro en verde, seré un rechazado social. Yo seguiré contigo. En secreto, claro. Cuando oscurezca. ¿Y hablando de eso? El sol se está metiendo. Me iré a casa antes de que se apaguen las luces. Tal vez haya algo mal con mi ecómetro. ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? En una familia tan grande, nuestro impacto ecológico está ya gigante y triple ancha. ¡Ya! Usamos mucha electricidad. Bobby, te ves muy bien en todos mis aparatos. ¡Oh, Bobby! ¿Me tienes un regalo? ¡Oh, ya quiero verlo! ¡Oh! ¡Lincoln! ¡Pedalea más rápido! ¡Voy a descargar una foto de Bobby! ¡Estupendo trabajo, clase! ¡Ganamos el reto del oso polar! ¡Hola, Frank! ¡Hola! ¡Mírame! ¡Yo soy Clay! ¡Genial! Antes de empacar, necesito un voluntario que cuide a Frank este fin de semana mientras salgo de la ciudad. ¡Yo, yo, yo! ¡Lincoln! ¡Yo, yo! ¡Lincoln! ¡Sí! ¡Lincoln! Lincoln, esta es una gran responsabilidad. Frank debe comer dos veces al día y bajo ninguna circunstancia debes dejar que salga de su caja. A diferencia de mí este fin de semana. ¡La veo el lunes, Maestra Johnson! ¡Feliz martes de hamburguesas, tonto! Firma Ronny Ann. ¡Tiene un corazón! ¡Oh! ¡Lincoln tiene novia! ¿Qué? ¿Qué? ¡No la tengo! ¿Cuándo es la boda, Lincoln? ¡Ah! ¡Muy graciosos chicos! Ronny Ann y Lincoln, llenos de pasión. ¡Dándose un BESO! ¡Oigan! Ronny Ann no es mi novia. Es grosera y tosca y completamente molesta. Preferiría lamer el piso del baño que besara a esa rara. ¡Ronny Ann! ¡Ronny Ann! ¡Vaya, Lincoln! Creo que heriste sus sentimientos. Vamos, Clyde. Ronny Ann es la chica más ruda de la escuela. ¡Estará bien! Ronny Ann y Lincoln, llenos de pasión. ¡Dándose un BESO! Sí, esto es molesto, pero es pequeño el precio si las cosas están bien entre Ronny Ann y yo. ¡Dú! 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 ¡Lincoln Loud! ¿Cómo te atreviste a besarme en el bufet franco mexicano, Jan Juan? Eres grosero y tosco y muy molesto. Y prefiero lamer el piso del baño que besarte. Lo siento, amigo. Eso fue duro. Las chicas son intensas, amigo. Está bien ser soltero. Tus hermanos están aquí para ti, hermano. Espero que eso detenga las burlas. Firma Ronny Ann. Y tiene un corazón. Lamento lo de Ronny Ann. Sé cómo te sientes. Un corazón roto es una historia tan vieja como el tiempo. Pero creo que tengo algo que te animará. Siempre me ayuda. ¡Música, maestro! ¡Olé! Clyde, nuestro negocio es un éxito. Creo que nos pondrán una A. En el peor de los casos, A menos. Ni me lo digas. Tuve que triplicar los bolsos para guardar todo el dinero que ganamos. ¡Eres un tonto! Pero el gurú de chicas dijo que te gustaría el horno danés. ¡Tal vez a ti te guste una llave americana! No puedes esperar que los consejos funcionen siempre al 100%. ¡Qué asco! ¡Quítamela! Pero el gurú de chicas dijo... ¡A él, chicas! ¡A él, chicas! ¡Despérmelo! Eso no es culpa nuestra. Debió escoger mal la rana. Vayamos a clase antes de que vuelvan. ¡Oye, Molly! ¿Quieres salir conmigo? ¿Ah, sí? ¡Genial! Necesitaré que uses esto. ¡Ah! La carroza fúnebre. Iremos a un funeral. ¿Qué tan fuerte eres? Tal vez necesite un cargador extra. ¡Uy, qué horror! ¡Aléjate de mí, loco morboso! Esto es para ti, Agnes. ¡Margaritas son mis favoritas! ¡Ah! ¡Qué grosero! ¡Acababa de peinarme! Pero, Agnes, el gurú de chicas dijo que... Espero que les gusten las abdominales. Ah, maestra Johnson, ¿me da el pase del baño de niños? Y a mí el de niñas. Quería impresionarte con mis habilidades de química básica. ¡Me quemaste las trenzas, torpe! Él me dijo que lo hiciera. ¿Qué? Escuela. Estoy tan emocionado que no puedo estar quieto. Lo sé. Estoy tan emocionado que me sudan las manos. Espero que llegue pronto. Ya quiero comer mi almuerzo. Hoy nuestro compañero Chandler dará invitaciones para su fiesta de cumpleaños. Será en la planta de tratamiento de aguas donde trabaja su papá. Y todos dicen que será épica. Escuché que las instalaciones pueden procesar 100 toneladas métricas de desperdicio humano al día. Y que hay una sala secreta para los animales mutantes que hayan en las cloacas. Y dicen que si te quitas la máscara ahí, el hedor quema los vellos de tu nariz. Espero que nos inviten. ¿Qué está pasando? Lo siento. Me sudan mucho las manos. Pónganse sus botas de hule, amigos. Porque es hora de la fiesta. Estás invitado. Darin, Miguel, Molly, Jordan Chica, Jordan Chico, Kyle, Kat. Vamos, por aquí, por aquí. Y las dos últimas invitaciones son para... ¡Joy y Ken! Ya podríamos soltarnos de las manos. ¡Te entucena, Lincoln! Gracias, mamá. Oye, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias? Tengo que hacer un volcán y no sé cómo. Claro, cielo. Dame cinco minutos. Lenny y yo practicaremos su maquillaje. Papá, ¿quieres ayudarme con mi proyecto? Claro, hijo. Solo dame cinco minutos para darle a Len unos consejos de béisbol. Punto número uno, Lenny. No juegues con la pelota en la casa. Ya lo haces mucho mejor, Lenny. Pero no ha salido del territorio del payaso. Mamá, ¿ya podemos trabajar en mi volcán? Ay, cinco minutos, cariño. Le prometí a Lori hacer un crucigrama con ella. Pero de verdad necesito ayuda. Papá, ¿puedes...? ¡Cinco minutos más! Le prometí a Luna ayudarla a tocar unos ritmos funky. Papá, tapé el inodoro para que me enseñes a repararlo. ¡Cinco minutos, Lincoln! Digo, lana. En una familia tan grande como la mía, tener la atención de tus padres no es nada sencillo. ¿Cómo voy a terminar esto? ¡Guau! ¿Está terminado? Tu volcán es estupendo, Clive. Me encanta que le hayas puesto personas. Gracias. Somos Lori y yo. Vamos bajando para casarnos ya que Bobby cayó y fue devorado por la lava. ¡Auch! Tiene quemada la cara. Este proyecto es para dentro de una semana. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Mis papás me ayudaron. Trabajamos todo el fin de semana. Mis padres nunca me dan esa clase de atención. Siempre están corriendo para ayudar a mis hermanas. ¿Por qué no llevas tu volcán a mi casa después de clases? Mis papás tienen mucho tiempo para ayudarte. ¿En serio? ¡Sería excelente! No, espera, Lincoln. Quiero darle un jugo a Lori, volcán. Huir de los gritos atormentados de Bobby le dio sed. Estos largos días de escuela. Ni me lo digas. Al menos ya estamos en mi casa. ¡Guau! Siempre olvido lo diferente que es tu casa de la mía. Estás gritando, Lincoln. Lo siento. La fuerza de la costumbre. Hola, amigos. Adelante. Hola, señor McBride. Hola, señor McBride. Uh, linda estructura, Harold. ¿Listo para trabajar? ¿Quieres decir ahora? Pues claro. Oh, Lincoln. Tienes un botón flojo en tu camiseta. Oh, pues es que... No te apures. Gracias, señor McBride. ¡Santo cielo! Parece que la suela de tu zapato está a punto de despegarse. Oh, es solo... No te preocupes. Le pondré un poco de pegamento. ¡Guau! ¿No usarás solo una engrapadora? Espera, Lincoln. Tu cabello está disparejo. Lo sé. Para disimular, inclino la cabeza. No importa. ¡Perfecto! ¿Toyas calientes? Siento que la cena no sea nada elegante. Solo pollo orgánico asado con una salsa casera. Y vegetales de nuestro jardín. Sírvete, Lincoln. ¿Y el papel aluminio? ¿Papel aluminio? ¡Qué risa! Esa es buena, Lincoln. Clive, ¿cómo te fue hoy? Muy bien. Duré 37 segundos esquivando balones. ¿Escuchaste eso, Harold? 30 y 7 segundos. Buen trabajo. Y, Lincoln, ¿qué tal tu día? ¿Qué? ¿A mí? ¿Quieren saber cómo me fue hoy? ¿Ahora? Ups. Lo siento. ¿Conoces las reglas, papá? Sin teléfonos en la mesa. ¿En serio? ¿Qué hay de amplificadores? ¿O máquinas de voleo? ¿O serpientes del inodoro? Eres muy gracioso, Lincoln. Ten, cariño. Sírvete más. Ay, creí que lo había apagado. Ay, Lincoln, ahí estás. Tengo unos materiales para tu volcán. Y yo hice mi salsa marinara especial para la lava. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí se acordaron de mi volcán! ¡Claro que sí! Siempre pensamos ayudarte. Solo necesitábamos tiempo. Sentimos tardar tanto, cariño. ¿Le hiciste algo a tu cabello? Rompimos a los papás de Clyde. ¿Qué hicieron? Lo estábamos pasando muy bien, cuando de pronto colapsaron. Nos subieron en su auto y nos trajeron a casa. No tengo idea de qué provocó esto. Simplemente sugerí una pijamada. No todos pueden manejar a once chicos como lo hacen mamá y papá. Oye, papá, ¿qué opinas de mi futura esposa? ¿Yari? ¿Cuál de todas era? ¡Había demasiadas! Lo siento. Todo lo que pude hacer fueron cenas congeladas. Papá, creo que olvidaste que... Creo que he estado subestimando a mis padres. Aunque tarden un rato, al final tienen tiempo para todos nosotros. Todos los días. Entiendo que papá tenga una úlcera en la boca. ¡Guau, guau, guau! ¡Alto ahí! ¡Cinco minutos, chicas! Estamos ayudando a Lincoln. Cinco minutos después... ¡Terminado! ¡Terminado! Redoble, por favor. ¡Tres, dos, uno! Nunca falta diversión, porque somos un montón. En la casa, casa, siempre una complicación. ¡Qué familia, qué pollo! En la casa, casa, esta vez, ¿qué será? Ya veremos al final si se...